No recuerdo el nombre del italiano. Yo tampoco. Ahora, que es un tipo súper relacionado, nadie se lo quita. Exactamente. No, no, Alolanda, sin duda. Porque yo tengo una duda. Digo que ahí nadie me empujó, nadie necesitaba el respaldo. Aquí habíamos más gente. En la tarde el señor le dijo, malditos, que sí son malditos los promotores. Yo digo que sí son malditos. Esperando nombres. Yo sigo esperando nombres que me diga qué promotor así, con nombre y apellido, es maldito en el fútbol mexicano. Porque el Tuca también dijo, malditos promotores, pero no dijo nada. Pero no, pero lo de entre... O sea, no lo dice por el trabajo que hace. Yo no quiero esta noche que nos digas el nombre de uno. Sino que lo dice malditos porque van y distraen al jugador y le venden humo y lo mandan a otro lugar. A ver, no son indignos. Ahora vamos con el fútbol. No son indignos. Cancha, aguanten. No, son indignos. No, pero... Estás hablando como si fueran unos ladrones. Y son unos tipos que salen a trabajar igual que tú en las mañanas. Y lo de ellos es representar y buscar lo mejor para su representado. ¿No hay promotores que se aprovechan? ¿Hay promotores que se aprovechan? No, no, no. Aquí no. Hay futbolistas buenos, regulares y malos. Hay futbolistas buenos, regulares y malos. Pero les tengo curiosidad. ¿Algún día intentaste? Porque eso ya es a título personal como él lo asume. Malditos promotores. ¿Algún promotor te engañó cuando quisiste ser futbolista? Dinos el nombre. A lo mejor es un gran promotor. No, no, para nada. ¿Qué promotor te engañó? No, no, no. El satélite. ¿Qué promotor te prometió traerte a la América? Es que yo traigo eso enterrado desde la tarde que quiero... A ver, más otra cosa. Y apoyó... Estás menospreciando un trabajo que es muy válido. No, es que... Hoy platicaba con Luis la historia de Eduardo Méndez. El concepto es... El representante portugués. Tiene a las máximas figuras. Nada más tiene a Mourinho y a Ronaldo. Nada más entre unos más. Pero a lo que iba Tuca Ferretti, creo yo, es el de sin malditos promotores. No por el trabajo que hagan. Es un trabajo como el de cualquiera. No le sigas el juego a Ferretti, por Dios. Sino porque llegar a distraerle... No le juegas el juego. A distraerle al mío. Maldito Ferretti. Maldito Ferretti que no le ha dado oportunidad. Él creó. Él lo creó. Porque es su decisión. Él ayer dijo que él lo creó. Él se ponía a entrenar con Alan Pulido. Maldito Juan Carlos. Él se ponía a entrenar con Alan Pulido. Maldito Juan Carlos es muy bruto. Así lo dijo el Tuca Ferretti. Porque a ver, le vas a dar bola a lo que dice Ferretti. ¿No lo puso de titular toda la temporada pasada? ¿Le vas a dar bola? ¿En Tigres? ¿En dónde? ¿En qué torneo? El torneo pasado no fue titular Alan Pulido toda la temporada. Lo aventó porque no tenía de otra. Porque se la fue a su familia. Pero lo puso. Porque el diario argentino que otra noche más. El que no haya entrenado y haya trabajado directamente con él no le da derecho tampoco para dirigir su vida. Es parte de su trabajo. Es su mentor. Es su teacher, su sensei, su maestro. Está bien. ¿Sabes de qué se quejaba el Tuca? ¿Qué promotor te engañó, Juan Carlos? ¿Sabes de qué se quejaba el Tuca? ¿Qué promotor te engañó? ¿Qué promotor te engañó? ¿Qué promotor te engañó? O tal vez puede ser. Si hay futbolistas que le han bajado la novia a un árbitro y de ahí se vienen las... ¿Qué promotor te bajó la novia? Yo estoy con Tuca. O sea, no es que hagan mal trabajo. Maldito Tuca que no le da minutos. Maldito Tuca. Pero si jugó todo el torneo pasado. Trae un extranjero con dos goles en los dos últimos años. Bueno, pero a ver... ¿Ya checaste los datos de ese güey que les acuerda? Sí, no, no. O sea, fue youtubazo seguramente. Bueno. Porque barato no fue, ¿eh? Bueno, nada más que les digo... En la tarde decíamos... ¿No Alan Pulido también está tomando una actitud de niño berrinchudo? De lo que se está quejando el Tuca también... En algún momento. De lo que se está quejando el Tuca... Si te están mandando a entrenar, te paras y te entrenas. A la segunda es indigno. De lo que se queje el Tuca... A la segunda en Apodaca, con un equipo que tiene el convenio Tigres. Sí, ni es tu filial directa. Ni es tu filial. Es el convenio con una familia, que ahí tiene una segunda división. Ah, pues te presto el nombre de Tigres. Sí. No más que la distancia, si es a 11 kilómetros, a 3 kilómetros, que te releguen de esa manera. ¿Por qué no lo...? A ver, si una estructura ahora de un equipo de... La manda con Sub-20. Sub-20. Claro. Lo manda a su trabajo con la Sub-20. Es un novelón que no han podido parar, ¿eh? Desde antes de la Copa del Mundo... A mí me parecería que es el único que tendría que estar muy loco él y su representante para hacer esto, pensando que tiene contrato dos años. Tigres está recargando en una disque o en una supuesta renovación automática. Es muy diferente, ¿eh? Si tiene contrato, no hay más de otra que negociar con el club y ya y pagar la cláusula. Es todo. No tienes que buscar... Lo que sí es que, digo, el futbolista, más allá de que debe defender su situación y que no lo hace el futbolista en México, en la mayoría de las ocasiones, acá, en este caso, tiene que ponerse a trabajar, ¿no? Ya les digo una cosa. Hay un caso similar que sucedió hace unos años con la Rata Bravo en Argentina. La Rata dijo, no, mi contrato ya acabó. El club, no, te tengo otro año. No, te tengo. Se vino a Pumas, estuvo inhabilitado como 10, 12 semanas. Sí. Y después me iba, le dijo, que juegue. Ya Abraham recurrió a la memoria del internet y ha descubierto quién es ese famoso argentino que trajo el Tuca Ferretti. Sí, es Emanuel Herrera. ¿Alguien se acuerda? No, bueno. Jugó 10 partidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, 10 partidos. 414 minutos. 10 partidos. Por supuesto que no anotó. Y aquí como el señor Zúñiga critica... Pero nada más una cosa, Luis. Sí, nada más. Ahora que nos platica el nuevo. Sí. Del que acaba de llegar. Marco Rubén. Espérame. Metió dos goles en dos años. Nada más. ¿Qué más hace Alan Pulido en la Copa? Porque este refuerzo, que tampoco les costó dos pesos, ni ganaba... Contra la Tierra. ...100 mil pesos. A ver, ese refuerzo ganaba más que Pulido. Hizo seis goles. Los seis goles en la Copa, nada más. Y otra cosa. Da el nombre del que expulsó en Atlas. Marco Rubén. Ese tipo tiene en los dos últimos años dos goles. Claro. Bueno, no me digas que eso es digno. Ya van 10 para las 11. Dinos. No, no puedo. Qué promotor. Pero yo ni quería ser futbolista. Te traes. Pero te bajo una vieja. O sea, me... No. Bueno, es que si no voy por eso... No, pero yo nada más estoy en el sentido de Tuca Ferreti decir que... No, porque ahí generalizó. Y darle la razón a Tuca. Marean a los chavos. Ajá. ¿Y el Tuca no los relega? Ah, pero ha sido su estilo toda la vida. O sea, mientras el Tigres, Tuca, el gran Tuca, se digna a darle unos minutitos a un jugador que se ve jugando en el Mundial, ¿eh? ¿Termina la Copa del Mundo o no? ¿Por qué no quiere ir Poncho González? ¿Terminó la Copa del Mundo? Pese a que en su equipo no le daban continuidad. Exactamente. Ahí sí hay que reconocerle la apuesta de Miguel Herrera. Que vio cualidades en este chavo y que por ahí las tiene. El Tuca lo que dice quejarse también es de que tenía mucha comunicación con el muchacho y ahora este ni le habla. Dice, prácticamente ya ni hablamos. Anda sentido también. Ahora ojalá. Se vale, ¿no? Ojalá que Alan no se vaya a quedar como el perro de las dos tortas. Sin irse a Europa y sin jugar todo el semestre en primera división. A ver, tienes el potencial económico para mandarlo a segunda, pagarle el sueldo sin ningún problema. Por eso. Y ahí acaban lo... Pero ahí sí le va a afectar al jugador. Porque Miguel Herrera no lo va a ver en la segunda división, ¿eh? Y no lo va a llevar a la selección nacional si el tipo no juega en primera división. A ver, que esté en la segunda, es de la directiva, te voy a castigar. Pero de la directiva o del técnico. Ah, no sé. Ah, ¿y quién manda? Ese es otro tema. Son lo mismo. O sea, cuando el culpable, uno, el que mata la vaca como el que le jala la pata. Ah, me dijiste miserable, ruin a los promotores. ¿Quién es? No, yo nada más dije... ¿Quién es ese promotor? Está el video donde yo dije esas palabras. No, yo solamente dije, malditos promotores. Lo dije, miserable. Pero es lo mismo. Esas palabras sí ya... Es lo mismo. Maldecir es eso. Decirle, eres ruin, eres miserable. Claro, eso es maldito. Eso es maldito. Yo lo único en defensa de Zúñiga es que no quería ser futbolista, que quería ser taekwondoín. Mira lo que dice, maldito, perverso, de mala intención, condenado y castigado, de mala calidad, ruin, miserable. Todo eso se lo dijiste esa tarde a los promotores. Es que eso le dijiste. Para mí es más ruin del Tuca. El tiempo le dará la razón al Tuca, al promotor o a la pulida. Nos sentamos de aquí a que le den la razón y ya lo platicamos. Que se sienta la pulida, esperar entonces. Los promotores no... Allí en la segunda división, que le pongan un baloncito y que se sienten si no quieren entrenar el tipo. Los promotores no nada más es... Porque si se tiene que presentar a entrenar, ¿eh? Pues es un trabajo. Y si falta y algo... Ahora, ¿tú crees que también en Tigres, ya para terminar con el tema, van... Es un activo al final. Sí. Es un activo. Van a ir en contra. Es un pelungato. Así que ahí cabe el pelungato. Pero es un activo. Es que es Tigres. Es Tigres. Es Tigres. Hay dinero, hay... Por Pacheco, ¿cuánto pagó? ¿Y dónde terminó? En Zacatecas. ¿Le crees que le duele? ¿Urbano ha sido la gran maravilla para Tigres? No. Entonces no pasaron por el dinero. Trajeron a Nahuel Guzmán. Trajeron a Nahuel Guzmán. Trajeron a Nahuel Guzmán. Ahora sí, como dirían por ahí, por dinero, por dinero no para. No para. Han pasado cinco minutos. ¿Nos vas a decir o no? No, pero ya te estoy diciendo que yo ni quise ser futbolista. ¿Mande? No, pero ¿quién es el maldito? Quería ser taekwondo. Bueno, vamos a ir al corte comercial.